Bien, nos encontramos junto a Roberto Mamanec, que está en la ciudad de Oruro. ¿Cómo está? Bienvenido. Toda, toda la energía de los Andes para ti y para todo Oruro, las personas que nos ven, complacido de estar en esta tierra que lleva parte de mi esencia. Mi corazón es rojo y negro, he estudiado en ese colegio, así que mis caminares han sido también parte de esta tierra. Bienvenida, trajimos una colección importante que titula Los Colores del Carnaval de Oruro y quiero compartir con ustedes estos 160 años que cumplo desde el vientre de la Pachamama en este año y festejando la primera gran exposición lo estamos haciendo en esta tierra del Pagador, en esta tierra de los arenales, del sapo, del catari y de toda su esencia de las danzas mayores. Es uno de los pintores más conocidos a nivel internacional. ¿Usted a qué cree que se deba eso? Obviamente al trabajo que usted realiza, pero ¿qué perspectiva tiene? Bueno, la base de mi arte es la cosmovisión andina. Mamane Mamane no existiría si no fueran las ritualidades, las ofrendas, estas danzas mayores de agradecimiento a la pacha, es parte de esa esencia, es la fuente inagotable de mi inspiración. Yo soy temático, cada tema conlleva un concepto de los saberes ancestrales. Estamos con la serie de las Illas y de las Ispayas, que es la serie de los sapos, que es su mes y que son los que llaman la lluvia, son los que llaman la fertilidad y la fecundidad. Van a ver detrás las montañas, que siempre ha sido parte esencial de mi vida y de mi visión como los sapos y los achachilas. Entonces cada serie tiene un algo que comunicar, un algo que decir, es parte de esta cosmovisión andina. Y creo que esa esencia es el interés tal vez de mucha gente en el mundo por mi trabajo. Exacto. ¿Qué es a un principio? A un principio, cuando primera vez agarramos el pincel, ¿qué fue lo que más le atrajo de la cosmovisión andina? A veces yo respondo a una pregunta, me dice, ¿cuál es el estilo, no? ¿Cuál es la técnica, pero el concepto de sobra? Yo les digo, es mágico andino, es mágico de esta tierra. Es como ver que las aves canten y te avisen el tiempo, ¿no? O es como el agua puede ser parte esencial de la vida. O las montañas, tienes que pedirles permiso para subir y para que ellos te proteje. Entonces es esta relación de vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Y ese es, digamos, el compromiso, es el ajayu de hacer las cosas con los colores, con las formas, con los símbolos en mi trabajo. Y empiezo de esa conexión y, bueno, voy volando, ¿no? Voy volando como un cóndor, me transformo en un puma y luego en la noche en un qatar. Y entonces, Mamani Mamani, pues, se nutre de todas, de todo el alapacha, de la capacha, del mancapacha. Entonces va volando, va saltando y va adentrándose en esta tierra boliviana. Bien, muchas gracias. Nosotros nos encontramos acá para que todos ustedes puedan ser parte de esta exposición llena de arte, de cosmovisión, como ya nos ha contado. Miren, aquí ustedes pueden ver este elemento que es el sapo y, como usted lo dijo, justamente es una época de lluvias y muchas personas no sabían que el sapo estaba considerado para llamar la lluvia. Bueno, no, hay muchas ritualidades que el sapo cumple una función, pero además de llamar la lluvia, también llama la economía. Casi todos los negocios tienen un sapo. Entonces, este es un sapo que he tallado y que he ido a poner, lo he tallado y está pintado a colores con una iconografía muy importante. Van a poder ver las hojas de coca, el rayo, la chacana, el catari. Entonces, es una isla que mucha gente lo tiene para parte de su negocio. Y eso es también parte de las costumbres que vemos, vemos distintos tipos de sapos. Y realmente aquí tenemos todo lo que tiene que estar arraigada a esta cosmovisión. Sí, es fundamental de que esto sea una esencia de lo que vemos, de lo que sentimos y de lo que va a venir como algo de lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta isla pues va a cumplir esa función. Solamente que hay que los martes y los viernes darle al alcohol, hacerle fumar y chayarle para que cumpla pues esa armonía de pedir las cosas. Bien, muchas gracias y también felicitaciones por el trabajo que usted desempeña. Ya son tantos años que nos está regalando tanto arte. Sí, ya son 160 años. Es desde el vientre de la Pachamama, 100 años en el mundo de la cosmovisión andina, de la parte telúrica y 60 años en el mundo tessonal. Quiero agradecer al gobierno municipal, a la gobernación, a Oruro, de mostrar mi trabajo en la Casa de la Cultura, en este Palacio de las Artes. Espero que puedan pues compartir conmigo esta alegría de poder estar visitando y pisando esta tierra. Pero también con lo que yo bailo, ¿no? Me gusta bailar, me gusta hacer los diseños. Estoy haciendo para varias fraternidades. Los diseños ya son años. Pero lo más importante que se viene son músicas que he compuesto. Así espero que... Otra faceta vamos a conocer. Otra faceta que deberíamos haberlo lanzado. Yo creo que se va a escuchar ya. Entonces son composiciones con la misma inspiración de la cosmovisión andina. Y vamos a poder bailar con los colores, con los símbolos y con lo que se presenta a esta tierra que es de nuestros ancestros. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un saludo para Pueblo y Arte. Para Pueblo y Arte, toda la energía de los Andes. ¡Jaya, ya, Pueblo y Arte! ¡Jaya, Pueblo y Arte! ¡Jaya, Pueblo y Arte! ¡Jaya, Pueblo y Arte! Gracias por ver el video.